A mí tú me vienes a hablar de renovaciones y te digo, espérate macho, que se me quite el calentón. Pero es que eso estaba encima de la mesa hace dos años. El año pasado en Madrid tiene cuatro títulos gracias a este señor. Es verdad que es una promesa. Y sobre todo lo que Sergio representa para la afición del Madrid, para el equipo de Madrid, porque es el estandarte. No estamos hablando de él. El madridismo en estado puro. Es el capitán del Real Madrid todo lo que tú quieras, pero es que yo creo que estamos pasando por alto la debata del Real Madrid y no de nada más. Es que el que puede tener un problema es Florentino, porque se da Ancelotti de una manera muy popular para el socio y los aficionados. Es más probable que se vaya Iker Casillas. Como también salga este, es muy fuerte. ¿Quién sería el próximo capitán del Real Madrid? ¿Marcelo o Pepe? Sergio tiene tanto peso ahora mismo. Marcelo, cuidado, porque René... Sergio tiene tanto peso ahora mismo. Es su representante. Yo sinceramente voy a repetir, aquí coincide prácticamente lo que ha contado Kiko con la idea que tengo yo. Aquí lo que ha pasado es que es verdad que hay una renovación que está pendiente, pero es verdad que el hermano de Sergio no ha contribuido nada a que eso se haya producido. Y también es verdad... ¿O la cúpula? A ver, bueno, no entiendo. ¿O la cúpula? Hasta el punto de que se reconexería persona no grata en el Bernabéu. ¿Pero por qué? Vale, espera, y con esto acabo, que si no se me va la cabeza y no lo... Claro. Y es verdad que ahora la sensación que creo que se está transmitiendo es que parece como que ahora hay que negociar sí o sí mi contrato. Exactamente. Y yo creo que es ahí donde la postura, que está poniendo la postura de fuerza, que puedo estar de acuerdo o no con la postura de fuerza que está adoptando el Madrid, pero el Madrid está diciendo, oye, no me marques a mí, que igual es una promesa, que es una promesa, que es verdad que es una promesa, pero no me vengas a mí ahora a decir cuándo yo tengo que marcar los tiempos de la hora. Perdón, Gonzalo. Pero es que para cualquier jugador que resulta que me viene uno y dice estoy triste y a continuación... Correcto, pero si no... Y a Benzema, y a Varane... Y tú, quiere lo que quiere, representa lo que representa. Vale, Alberto, pero igual la diferencia es que Benzema ha venido llorando al presidente y lo ha hecho en privado. Terminar aquí que me gusta Gonzalo, ser más breves, por favor. Igual el otro ha llegado llorando al presidente y lo ha hecho en privado. Igual lo que le está al final afectando a Ramos es que eso no se ha hecho todo en privado. Ramón, necesito que seáis más en breves. No quiero que te caes, pero que seáis más en breves. No, no, yo quería recordar a Kiko que fue Ronaldo, creo que en octubre-noviembre de hace varios años, cuando dijo aquello de estoy triste y al final de la temporada le blindaron con el mejor contrato en la historia del fútbol. No, en enero ya tenía prometido ahora. Vale, vale, por eso, pero aquello de salir a los medios, estoy cansado, estoy triste, lo que sea, que suele suceder. Yo sinceramente no entiendo nada de lo de Ramos. Si supuestamente, como antes, no lo habéis hecho públicamente, pero antes en bastidores, digamos, defendéis que Ramos se ha llegado a decir que es el quinto mejor central del mundo. Supuestamente, para mí es el mejor, el quinto pagado del mundo. Ah, pues quinto, bueno. El mejor del mundo. O sea, me dais más la razón. El mejor, que yo discrepo absolutamente, porque es un jugador que va y viene como el Guadiana. Discrepa, entonces, de la UEFA y de la FIFA, porque lleva cinco años consecutivos siendo, estando en el mejor equipo de la FIFA y de la UEFA. O sea, discrepa. No, no, pero que esté, no, no, si que esté me parece muy bien. Oye, también, en los onces de la FIFA y de la UEFA ha habido unas ausencias. Pero él permanece, su compañero siempre ha cambiado, él permanece siempre. Bueno, yo lo que digo es, si supuestamente, y de verdad yo invito a los madristas a que os lo preguntéis, de verdad, si supuestamente es el mejor jugador, el mejor central del mundo a día de hoy, ¿cómo puede ser, de verdad, que Florentino Pérez esté racaneando, que un millón arriba, un millón abajo, cómo puede ser que lleve cada año, es la pescadilla que se mueve de la cola, cada año estamos con la renovación de Ramos a vueltas? No se soluciona, oye, algo hay detrás, no sé si es el entorno, no sé si es una persona que no es muy centrada, porque sinceramente, cada dos por tres da algún que otro escándalo. En el campo, lo siento, esa inestabilidad afuera se refleja en el campo. Si no, no puedo entender por qué es Florentino Reancio. A ver, un momento, el orden es el siguiente, va Guillermo, pero antes quiero preguntarle a Uli, que lo tenemos al teléfono, si quieres intervenir o decir algo. No, yo quería volver a matizar de que Florentino Pérez está en su derecho de no dar a Sergio Ramos todo lo que pide, y Sergio Ramos está en su derecho de pedir lo que él considera que vale. A partir de ahí empieza una negociación, insisto, que se ha ensuciado y se ha enredado. Y la reunión de hoy, insisto, ha sido para pedirse respeto mutuo y para que la negociación se lleve dentro de los parámetros de la limpieza. Guillermo. ¿Sabes yo lo que no entiendo? Que en Madrid no haga un comunicado oficial, como ha hecho tantísimas veces en los últimos tiempos, para negar publicaciones de medios de comunicación, para negar negociaciones supuestas con Pogba. ¿Por qué el Madrid no hace esa notita pública que cuelga en la web diciendo, esto no va a pasar nada, esto se va a solucionar, tenemos que hablar. Es que el Madrid, ni el Madrid, ni Sergio Ramos están mojando. Pero ahora tú contéstame, ¿y por qué debería hacerlo? Pues yo creo que debe hacerlo. ¿Y por qué nace cuando se publica que el Madrid va por Pogba? Yo creo que debe hacerlo. ¿Debe hacerlo? Yo creo que es necesario. Yo creo que el socio y el seguidor del Madrid se lo merecen. Pero además voy a decir otra cosa. El Madrid no es propiedad de Florentino Pérez. Y en este sentido se debería tener en cuenta la sensibilidad del socio. Y el socio está con Sergio Ramos. Y si tú haces una encuesta y preguntas qué jugador es bandera del equipo y qué jugador no se traspasa ni se cuestiona, es Sergio Ramos por encima de cualquiera. Pero muy por encima. Por encima de Cristiano Ronaldo. Entonces creo que en este sentido deberían operar con una sensibilidad distinta. Sí, lo digo de verdad. Si el seguidor del Madrid se siente más representado por Sergio Ramos que por Cristiano. Y el trabajo que hace el vestuario, por lo que representa el esfuerzo, el coraje, el todo corazón hasta el último minuto de luchar. Y una cosa que me voy a preguntar. Pero por lo que estamos hablando, todo esto a lo mejor no se podría resolver. Porque a lo mejor Ramos... Porque entonces ya sí que me tendrías que confirmar que es una cuestión de dinero, pero a lo mejor lo que necesita es la palmadita en las palmas. De conocimiento profesional. Es que se le prometió a él y a unos cuantos más que ganaron la Eurocopa ya. A uno de ellos se le renovó, que fue Arbeloa, se le renovó dos años y a Sergio no han cumplido con esa promesa ya desde entonces. Pero aparte es un tío que cuida el vestuario, que es el que mantiene el vestuario. Lo mantiene unido, recibe a los canteranos, a los nuevos fichajes. Es él. Es el que organiza las comidas, a las conjuntas. Si de verdad se le ha prometido y encima el club considera que es el mejor central del mundo, ¿por qué no lo hace? Porque ya es una cuestión de racanería. Lo digo de verdad. Subir de seis y medio a ocho y medio es una cuestión de racanería. Tiene dos años de contrato más. Tiene dos años más de mil. Es una promesa. No me vengas a decir tú a mí cuándo tienes que marcarme los tiempos. Eso es. Eso es. Sobre todo cuando me quedan dos años de contrato. Oye, que yo no estoy dando la razón al Real Madrid. Yo te estoy diciendo que lo que yo entiendo es que la posición a la que se ha llegado, por el deterioro que se ha producido y por la explosión que se ha producido ahora, lo que está adoptando el Madrid es que se le pone en el mercado y vienen los tres equipos más grandes del mundo por él. Pero es que no se va a poner en el mercado. Pero porque no quiere el Madrid, pero si no quieres... Bueno, me viene, me viene, me viene una llamada. Y yo creo que... A Madrid le quedan dos años de contrato. Esto me viene perfecto porque quiero volver a asegurarme de que lo que ha dicho Ulises se corresponde o no se corresponde con la información que tenemos. As lo acaba de publicar otra vez. Creo que esta mañana ya estaba en prensa. Pero Ramos sí ha dicho que se quiere ir del Madrid y que si llega alguna oferta que la valoren. Eso es el día de hoy. A mí me han dicho esta tarde antes de entrar aquí. Y tú lo desmientes, molecula. Ulises, ¿tú qué dices? Ulises. Y te voy a la revista. Sí, sí. Sí, sí. Yo la insisto, la noticia que tengo, la información que manejo es que en ese encuentro no ha habido ningún hordago de Sergio Ramos diciendo que se quiere marchar del Real Madrid. Pero es que no fue en esa reunión. Eso se dijo, lo dijo Lama en la COPE, con permiso de Sergio Ramos. No ha sido esta mañana la reunión. La reunión ha tenido lugar porque eso se dijo ayer y ya había llegado el momento de aliviar tensiones. Yo lo que sí digo una cosa es que dentro del calentón que pueda tener Sergio Ramos en este momento, que es importante, pueda haber soltado alguna frase parecida o insinuando una posible salida, pero lo encuadraría dentro del contexto y el calentón que pueda tener Sergio Ramos, pero a Sergio Ramos, al Real Madrid, la información que yo tengo no le ha pedido que le abran las puertas para irse. Que dentro del calentón lo haya comentado algún otro periodista o alguien de su entorno a otro periodista puede ser posible. Y que René haya hablado con el Manchester para ver si tiramos para arriba o no tiramos para abajo, tampoco es cierto. Que esté mirando otras opciones, Ramos. Eso estará vendiendo. Yo hay una cosa, perdona. Yo hasta ahora he escuchado que el Manchester United va a venir y va a hacer una oferta. Yo creo que ha venido ya. Yo creo que un club no viene a hacer una oferta por un jugador como Sergio Ramos si antes no sabe que el jugador está dispuesto a hacer esa oferta. Hombre, molécula, perdóname. Tú me has dejado acabado, perdón, molécula. Es que se le ha escapado, tú has dicho... Ya. Ayer por la noche llegó la oferta del Manchester y el Madrid ha dicho que no. Yo creo que se va a saber en los próximos días. Ya se dijo desde Inglaterra y algunos periodistas aquí en España en Geron que llegaría esta semana la oferta del Manchester. ¿Incluye a De Gea la oferta? No, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que hay intereses de otros representantes que no quieren que eso se sepa porque, claro, ese representante lleva a De Gea. Entonces parece ser que entorpece lo de Ramos a lo de De Gea y que no tiene nada que ver. Pero la oferta ya la tiene el Madrid encima de la mesa y creo que ha dicho que no. Lo que sí se dice es que... Y ayer Lama dio cifras. Pero no o no. Que yo también las tenía. ¿Ha dicho no o ha dicho te contraoferto? No. Ha dicho no. El Madrid ha dicho no. No es rotundo. Madrid no quiere vender a Ramos. El único problema es que el Manchester... Perdón, Auli. El único problema es que el Manchester podría decir ahora, pues si tú no me quieres vender a Ramos, yo igual no te quiero vender a Ramos. O sea, aquí sí puede entrar dentro de la cuestión. Pero no, no, no. Son operaciones independientes. O sea, serían operaciones independientes. Pero el Manchester puede utilizar la posición de Ramos para endurecer o más la operación Bueno, son independientes pero se basculan, ¿no? O sea, tú puedes decir... Pero nunca sería un trueque. Yo creo que va a llegar a una oferta de otro equipo. Es un equipo grande de la liga alemana que también le hace falta dos centrales. Es que ayer habló su entrenador. A día de hoy Ramos está... Pero entonces, a ver, ¿ha llegado oferta del Manchester? ¿Dices que mañana va a llegar una de Alemania? No, no, no. Digo que va a llegar otra de Alemania. No digo mañana que va a llegar y es normal que llegue. Es que estamos hablando del mejor central de Alemania. Irán a hacer una oferta. Es que los demás centrales de esos equipos están cobrando entre 10 y 11 millones netos. Ramos es el mejor central del mundo. Que os recuerdo que esta temporada, cuando no ha jugado, que jugaba Varane Pepe, fue ese bache del Madrid. Porque Varane es muy bueno, pero le hace más bueno Ramos cuando está a su lado. A ver, ¿lo mismo que a Piqué? No, yo... El Madrid... Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tenemos... Vamos, eso lo ha dicho Piqué. No lo he dicho yo. Bueno, porque es un señor y lo dice cualquier... No, porque es un señor, no. No, porque es un señor, no. Es un señor y hace mejor a Piqué, vamos. Ya es lo que me faltaba por oír. No, 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 no. El tipo que centró a Pepe en su momento fue Ramos. O sea, el momento en que Pepe estaba en su descentre, independientemente de que desde el club se lo dijo, chico, cálmate, pues te está yendo la olla, pero fue Ramos. En Gran Perona hay una conversación este año cuando Luis Enrique no le pone de titular a Piqué. Puyol es íntimo amigo de Luis Enrique y le llama para preguntarle qué le pasa. Piqué sí va a la selección y el que le vuelve a centrar, a centrar es Sergio Ramos. Fernando. Para terminar, que me tengo... Ya tenemos clara la postura del Madrid, que es no vender a Ramos, bajo ningún concepto, pero entonces, ¿cuál es el futuro a corto plazo? Pues mira, seguir con la maquinaria a todo el mundo. Déjalo ahí, casi tenemos tema para hablar. Ulises, no te marches porque te voy a lanzar una pregunta que vamos a dejar en el aire que contestaremos después de la publicidad. La pregunta es, ¿Casillas no tiene quien le escriba? Nos lo contestas después de la publicidad. Volvemos enseguida. Ahora, todos. Somos una gran compañía Una compañía comprometida con las personas y con las empresas En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla Por eso nosotros preferimos hacer y después decir Hacemos que puedas pagar lo mismo cada mes Que si no estás conforme con la lectura facturada Te devolvamos el dinero hasta resolverlo Que cuando tengas una avería lleguemos en menos de 3 horas Que si tienes una pyme puedas ahorrar en tu factura con nuestras soluciones energéticas Porque lo importante no es lo que dices, es lo que haces Gas Natural Fenosa, hecho y dicho Bueno chicos, que ya hemos vuelto, que ya hemos vuelto Es que cuando nos vamos a publicar no se crean ustedes que esto se queda en calma Al contrario, se multiplica la velocidad Bueno, di la verdad, nos pegamos Bueno, le habíamos lanzado una pregunta a Ulises antes de irnos a publicidad Y la pregunta era, Ulises, si Casillas no tiene quien le escriba ¿Entiendes la pregunta? Sí, sí A ver, Iker Casillas no tiene ninguna oferta por escrito Ahora mismo Lo que sí tiene es clubes interesados en saber cuál va a ser su futuro Y si va a quedar libre Porque en el caso de quedar libre Hay clubes que ya se han comunicado con su representante Para decirle que estarían dispuestos a ficharle Pero pagándole la mitad de lo que actualmente gana en el Real Madrid Con lo cual Iker Casillas, si sale del Real Madrid Pues pide el finiquito que le corresponde Que son las dos temporadas de contratos O sea, Ulises, que no tiene quien le escriba Es decir, que tiene clubes dispuestos a que juegue por la mitad de lo que está ganando en el Madrid Y que encima no pondrían un duro por el traspaso Eso es Pero es lógico, Kiko Pero vamos a ver, es lógico, Kiko El que tiene que mover ficha en este caso es el Real Madrid Y comunicarle a Casillas si cuenta con él o no cuenta Y si no cuenta con él Cómo salda su finiquito En qué cantidades Pero el Madrid ya se puso con él en contacto hace cuatro meses Y le dijo que contaban con él Se lo dijo José Ángel Sánchez Sí, claro, cuento contigo Pero viene de Gea Alberto, dos moléculas Yo no sé si es Claro Entonces, en este escenario Los clubes que están interesados Saben que si consiguen el fichaje de Iker Casillas libre Es con un finiquito importante del Real Madrid Con lo cual también assume que tienen que pagarle menos Yo creo que no se va a ir, tampoco Yo creo que tampoco Hombre, que no se va a ir Porque no hay quien apueste por él profesionalmente Y porque también la situación es muy compleja Como acaba de explicar Uli El FENAL Iker Va a reclamar siempre los dos años que le quedan de contrato Lo va a reclamar Que está su derecho Y eso, evidentemente Porque es un dinero que gana Y el Madrid no está dispuesto a pagarle los dos años que hay contrato Yo creo que todos se están distando porque el Madrid no salta a la palestra y dice Esto está así, así y asá Bueno, pero a ver, vamos a ver, vamos a ver Guillermo también Es que no podemos llevar dos meses con esto El profesional no puede estar haciendo el parte matutino de cómo están las negociaciones Bueno, pero es que son sus dos capitanes Son los dos capitanes de la Asociación Española Es una cosa tremenda lo que está pasando El club puede estar un poco esperando a ver cómo evoluciona la cosa Porque Keylor Navas, si mal no recuerdo, la opción de no operarse Podría suponer una lesión crónica, ¿no? Yo te digo una cosa ¿Cierto o no? Sí, pero al final todo va bien Yo te digo una cosa Si no me equivoco Olvidaros de Iker hasta que no venga De Gea Y todo lo que estamos debatiendo sobre Iker a día de hoy Puede dar un cambio radical En el momento que De Gea sea presentado con todo el Real Madrid Ya veremos si viene De Gea Por eso, como acabamos de hablar de De Gea Por eso, por eso Por eso, Alberto Si viene De Gea Está Van Gaal el entrenador Es año de Eurocopa Ellos ya han fichado Lloris Hoy pone que le han citado Mi información es que ya está fichado Y después decirlo acá Venga, un añito en la grada Que te vas a perder la Eurocopa Claro, el acuerdo con los jugadores Que te vas a perder la Eurocopa O sea, que tú no tienes tan claro que de lo De Gea sea tan fácil No, no, no va a poner fácil Dejar salir el Manchester a un jugador así No es tan fácil Primero, porque además no olvidemos una cosa El Manchester no tiene problema de dinero El Manchester acaba de firmar un acuerdo Que entra en vigencia esta temporada De 140 millones de euros Con Adidas Con la marca deportiva A lo que hay que incluir Toda la cantidad de dinero que percibe por derechos audiovisuales Es una brutalidad Es decir, el Manchester va a tensar la cuerda hasta el final Y yo creo, espera, que con esto acabo Que, como bien dice Alberto Si acaba llegando David De Gea Que el Madrid va a luchar por David De Gea Pero hasta que eso no esté claro Si viene o no viene A partir de ahí Va a ser cuando se va a empezar a decidir Qué pasa con el futuro de Quercasilla La historia nos dice que cuando a Florentino Se le mete un jugador entre ceja y ceja El jugador viene Pero así Y ahí tenemos los casos de Liniesta no Ahí tenemos el caso de Modric El caso de Bale Cés tampoco Cristiano Bueno Te digo cuando un jugador Determinante Cés no sería en ningún caso Una apuesta determinante Pero Modric sí Pero Modric sí Y Bale desde luego Y Bale también Pero, dicho esto A mí lo que me parece increíble Es que el Madrid no tenga otra opción que De Gea Bueno, Agüero también se le ha puesto Y nunca la ha podido fichar Ni le va a poder fichar Pero no se ha apostado por Agüero Como se ha apostado por Bale Dicen que es como una obsesión lo de Agüero Y es fácil forzar que un jugador de la Premier Acabe saliendo Ulises ¿Tú qué información tienes de De Gea? Lo último que sepas Bueno, pues De Gea va a fichar Por el Real Madrid No tengáis ningún tipo de dudas Lo primero porque Es el propio jugador El que quiere presionar Y el que no quiere Seguir en Manchester Es verdad que le queda un año de contrato Y que el Manchester No tiene una necesidad económica Para vender al portero Y que si puede enredar Con Sergio Ramos Pues lo va a hacer Pero el acuerdo entre Florentino Entre el Real Madrid Y David De Gea Está cerrado Y la idea se pondrá en marcha Y os acelerará En los próximos días Para que De Gea acabe en el Real Madrid Y eso de que andan un poquito mosqueados Los representantes de De Gea Porque ven que todo se está retrasando Y que De Gea Si esto no da un giro El representante Bueno, el representante Jorge Méndez Claro, ve como De Gea Si esto no da un giro El 6 de julio Madrid filtró hace 15 días Que De Gea Era presentado la semana pasada Claro O sea, no es Es que lo filtró Pero no será la primera vez Que entrenas Y que dos días antes Fichas Ya sabía ¿Dónde se había pasado? Y vale De Gea Esto es el Manchester Que no es el Tottenham Es el Manchester De Gea Y Van Gaal No nos olvidemos Que no es Yo creo que lo de Sergio Ramos Aunque sean operaciones independientes Si es lo que le quería decir antes a Alberto Al final Viene a complicar un poco lo de De Gea Porque United tiene también Algo con lo que presionar Lo que pasa es United no está dispuesto a Le han ofrecido 18 millones Y le costó 25 No os preocupéis Porque de esto Todavía nos está cerrado Vamos a seguir hablando Largo y tendido Ulises Muchísimas gracias Vale Muchas gracias Y enhorabuena Real Madrid Aloncesto Por ganar Y ten cuidado Y ten cuidado Con ese amotillo Que vas como un loco Hasta luego Ulises Adiós Bueno Dentro de un momento Vamos a tener por teléfono A Roser Serra Ex jugadora de la selección española Que nos va a hablar De cómo era El día a día En la selección Y del porqué De esa carta Y de algunas cosas más Es más Va a contar una cosa Porque ella Estaba en la primera En la carta del año 95 Ella es jugadora del año 95 Lo abordamos enseguida Pero antes José Antonio Fuster Tiene algo muy importante Que decirnos Que no Guillermo Que no voy a meter a nadie Hoy no O sea Voy a hablar del Aleti Un ratito Molina Tony Solo Zabal Santi Jerry Vizcaíno Caminero Simeoni Pantic Kiko Y Penef Este es el once Más o menos También estaban por ahí Roberto y Super López Y aquel glorioso Aleti Del doblete Temporada 1995 96 Campeones de liga Y campeones de copa Contra el Dream Team Del Barcelona Con aquel gol de cabeza Del único hombre Que jamás había metido Un gol de cabeza En su vida Minicopante Yo llevaré siempre En mi corazón Rojiblanco A los hombres Que jugaron aquel año Incluso a De la Sagra Incluso a Jesús Gil y Gil Donde quiera que esté Y espero que esté en la gloria Gil tenía grandes virtudes Y descomunales defectos De los defectos importantes No voy a hablar Pero soy de uno menor Gil tenía sentido El gusto En el que no tenía Vamos O lo tenía destrozado Era hortera Era snob Gil era un nuevo rico Sin desbastar Como le gustaban Este hombre Los dorados Y el oro Y las cadenitas Yo me acuerdo Yo he estado en su despacho En el club financiero Con aquellas velas rojas retorcidas Que salían de candelabros De plata Repujados como repollos Tan desastroso En el sentido estético Del presidente Gil Que consintió Que la camiseta Atlético Madrid De la temporada 95-96 Fue un horror Fea Como a pegar a un padre Desde un punto de vista estético La camiseta del doblete Era una hecatombe Un desastre De proporciones bíblicas Hoy El Atlético Madrid Ha presentado en sociedad Su nueva camiseta Para la temporada que viene Una clavada A una horrible Que lucía el Bilbao Hace un par de años Y dicen que es un homenaje A la camiseta del doblete Pero que homenaje Que le den una placa A los jugadores Pero que alguien entierre Esa camiseta Y no la saque jamás Es como darle un homenaje A Rosy de Palma Acostándose con una fea No No Pero sabéis lo que de verdad Me saque de mis casillas Fernando Que me imagino a esos jugadores Subiendo a recoger La Copa de Europa Con esa camiseta No, va a ser doloroso Pero oye Duro, muy duro Nos vamos a ir directamente Con la llamada telefónica Porque el tiempo apremia Ruser Serra ¿Correcto? Ruser Serra Buenas noches Buenas noches Digo Rusé ¿No? Rusé Rusé Muy bien Rusé Bueno Eso Buenas noches Gracias por atendernos Y te voy a hacer una pregunta ¿Tú estás de acuerdo Con la carta Que han escrito Tus compañeras Y digo compañeras Porque te involucras Y de alguna manera Lo sientes así ¿Estás de acuerdo Con esa carta Que pide la dimisión Del entrenador? Sí Nosotras Hace años Relectamos una carta Exactamente Igual o parecida Y si no se hubieran Hecho caso A nosotras Esta carta Ya no hubiera salido ¿Crees que va a haber Diferencia? ¿Esta vez le van a hacer Caso a tus compañeras? No lo sé Espero que sí Porque Este es No es normal De un seleccionador ¿Rusé? ¿Rusé? Sí Maldita sea ¿Me oyes? Sí Vale, perdona Que creía que te habíamos perdido ¿Qué estabas diciendo? Pues nada Que pienso Y espero que sí Que haya un resultado Dime una cosa ¿Rusé? ¿Cómo era el día a día Con el entrenador? Pues nada A la mañana O sea Cuando llegué a una concentración Que estábamos en el car de San Cubat En Barcelona Era Te levantabas Ibas a correr Te duchabas Ibas a desayunar Pero me refiero Pero me refiero Al trato ¿Al trato? Sí Bueno A ver Depende del día Y a quién le tocaba O sea Pero tú alguna vez Entrenando Te has sentido Violentada Te has sentido Ofendida Ya sea contigo Ya sea contigo Ya sea con alguna De tus compañeras Porque le estaba diciendo algo Bueno Yo Puedo hablar por mí Yo Alguna Alguna vez Me he sentido Que me ha Ridiculizado Alguna vez En algún entrenamiento Tú dime Tú dime Si alguna vez Has escuchado Algo así Cuando alguna Estaba pasada De peso Te machacaba O no juegas Porque estás gorda ¿Tú esto lo has oído? Yo Esto particularmente No Pero pienso Que lo importante No es esto Pienso que No es normal Que un entrenador De 27 años Como seleccionador Pienso que Hay que Necesitar aire nuevo Entrenamientos nuevos Formas de entrenar nuevas Ideas nuevas Esto pienso Que es lo importante De todo esto Entre vuestras Quejas del año 95 Y las que se producen 20 años después ¿Qué diferencias Ha habido Si es que hay Diferencias Más o menos Hay diferencias Marcables Pienso que Las diferencias Son pocas Pienso que Nosotros también Necesitamos un cambio En ese momento No lo hubo Tampoco nos dieron Ningún tipo De explicación Al contrario Y bien Espero que Espero que Esta vez Sí que Lo puedan lograr Por el bien De fútbol femenino Rosé Nosotros también Lo esperamos De verdad Te tengo que colgar Porque nos vamos A publicidad Y esperamos poder hablar contigo Porque esto tampoco Ha terminado Lo siento Ramón Rápidamente Nada La federación Cree que Dejándose Leía Querida Podría Sentar Un precedente Peligroso Y no es Cárdenas Que se haga Un procedimiento Para investigar Todo Bueno Lo seguiremos Hablando Rosé Muchísimas gracias Y no se vayan Que volvemos Enseguida Y les hablaremos De deportes Acuáticos En los que Me he lucido De una manera Muy especial Será en un momento Hasta luego Un debate Por hacer Siéntate En punto Pelota Hacer reformas En el salón Cambiar mi coche Por un monovolumen Viajar con la familia A Japón Tienes un deseo Entra en la caixa Y hazlo realidad Con un crédito De hasta 40.000 euros Sin promisiones Buenísimo La caixa Tú eres la estrella Bueno Ya estamos de vuelta Señoras y señores Y claro Hace mucho calor Pero mucho 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 Muchísimo Y hay que empezar A improvisar Hay que empezar A buscarse deportes Pues que a uno Le refresque en la vida Es complicado en Madrid Tenemos o el retiro Donde esta mañana Casi nos morimos Ya lo verán En otro reportaje O está el esquí acuático El CAE El CAE El CAE Pero de todo eso Nos tocó con la playa Hoy nos hemos ido Hemos ido a hacer esquí acuático Nos ha tocado el sol Nos ha tocado el aire Y yo creo que el verano Sienta bien a todo el mundo Se agradece mucho ¿Verdad? A mí me encanta ¿Vosotros practicáis deportes acuáticos? No No todos a la vez Nadar en la piscina Piscina Tú Kiko No Yo no A partir de hoy Ya tienen una excusa Yo nado de vez en cuando Pero Yo nado de vez en cuando Pero muy poco Nada Gonzalo Acuático Acuático no O sea, nadar de vez en cuando Pero es un peñazo Con lo cual Es verdad que es peñazo Bueno, yo limpio la piscina De mi casa de vez en cuando Eso es acuático y muy duro Ahí se suda una barbaridad Pero la gota gorda Fernando, tú sí que tienes cara de Yo sí Tengo cara Pero ahí termina todo Cara de surfero Qué perro es Les enseñamos nuestro maravilloso reportaje Yo creo que si nosotros hemos podido Ellos deberían intentarlo La próxima vez Que hemos ido al pantano de San Juan Que nos hemos pasado súper bien Yo creo que tendremos agujetas mañana Porque nos ha costado un poco Yo lo he podido hacer Yo me he conseguido aguantar de pie A la tercera Y Alonso os voy a decir que A la quinta Bueno, tercera, quinta Yo qué sé Vamos a verlo Y después podéis hacer comentarios Al respecto Ha llegado el buen tiempo Tomar precauciones Chalecos salvavidas Guantes Y hacer posible para los que inician casco Estoy seguro que si queréis Podéis El truco que hay en el esquí acuático Es no intentar salir Dejarte llevar para que te saque la propia lancha Entonces la posición es Las rodillas tienen que ir al pecho Los hombros tienen que estar fuera del lado Y las dos tablas que las veas Lo más importante Los brazos estirados La lancha Cuando tú digas Estoy preparado Para empezar a tirar Y tú no intentes salir Déjate llevar U.S.A. 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 ¡Gracias! Bueno, Alonso, prueba superada, lo hemos hecho bien, ¿no? Prueba superada y tengo que reconocer que ha sido mejor. Tú has salido a la tercera, yo a la quinta. Tampoco quería dejarte mal. Diego, gracias. No, hombre, espero que hayáis pasado un buen día y habéis visto lo fácil que es disfrutar de Madrid en todas sus facetas. Nos ha encantado la experiencia. ¿Y cómo estás? Mañana tendremos agujetas, seguro. Bueno, vamos a hablar seriamente de una cosa. No se puede ir con un look de soy la más guapa del mundo, todo el glamour, y saltar al agua como una rana. No se puede, no se puede. Pato mareado. El próximo día saltaré de cabeza. Mira, ahí está tu salto otra vez. Por favor, Patricia, tía. ¡A vaya! ¡A vaya atrás! Bueno, este momento ya pasa a los anales. Yo no sé si... Bueno, ha quedado bonito, ¿no? Ha quedado muy bonito, ha quedado muy chulo. Y nada, te tengo que despedir porque tengo que dar paso a la actuación. Y después de la actuación veremos las tomas falsas, ¿no? ¿Hay tomas falsas? Sí. Y en las tomas falsas no has puesto el salto a la rana. Seguro que me has puesto a mí. He puesto a tus caídas. Gracias, Patricia. Y adelante, Electric Nada. Electric Nada. Un besito grande. Electric Nana, que viene a presentarnos, pues nada, su primer disco, ¿no? To Live. Mi primer disco. To Live. To Live. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? Qué buena pregunta. Nadie me la ha hecho. Porque soy bilingüe. ¿Por qué eres bilingüe? Porque he dicho por mis narices. ¿Qué canción vas a cantar? One Stop, que es la primera. One Stop. Bueno, pues gracias por haber venido al programa, por ponerle el punto final a este punto pelota. Y nada, nosotros nos despedimos con la actuación, las tomas falsas que ha hecho Patricia. Gracias, Patricia, ya hablaré contigo. Y nada, nos vemos mañana a la misma hora, a las 9 en InterEconomía.pelota. Hasta ese momento, sean felices. Adiós. It's so easy for me to say I'm okay It's so worthless to try to explain all the pain And I'm falling deeper into my shell Feeling numb when I try to believe in myself It's so easy for me to say I'm okay But is it worth it for me to endure all this pain Am I breaking my own heart just to say That I tried as I tried to become someone else Is it too late for me to start all again Can I rewrite who I've been and erased All the bad times that made me die to run away Feeling sorry for myself with no destiny, just pain I won't stop loving every day I won't stop believing in myself I won't stop looking Looking for my life Looking for the thing that makes everything all right I won't stop loving every day I won't stop believing in myself Hey I won't stop looking for ¡Gracias! 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 ¡Gracias!